como están mis amigos bienvenidos a otro vídeo más de sus amigos mary césar no como se encuentran yo me encuentro al millón gracias a dios estamos bien tenemos salud es lo más importante en esta vida tener salud porque si no tenemos salud no podemos salir a trabajar no podemos hacer cosas y tener salud hacemos lo que queramos trabajar primero es trabajar echarle ganas al trabajo para adelante y si uno quiere salir cumplir su meta de echarle ganas al trabajo y no rendirse por nada por nada del mundo si tú tienes algo en tu mente tú tienes que luchar 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 hasta que cumplas lo que quieres hacer en esta vida vamos a comenzar con el vídeo como vieron que ahora le habló a will de papel y trabajo porque que porque marvin ya no le manda dinero ya no le da dinero como creen que le va a alcanzar a marvin el dinero si ni trabaja a mantener a sara para mantener a karina para la renta a karina a kelly no le da nada ni para los niños cada mes les lleva a comprar nomás pues ahí no le dan nada pero para mantener a karina y avanzar está muy difícil tiene que trabajar 24 horas para mantener a marvin para mantener a esas dos como ven creen que les den trabajo que piensan se le dan trabajo yo creo que si le dan trabajo va a regresar con marvin porque porque van a andar ahí juntos y van a regresar y otra vez puro problemas va a ver que se le va a ir que regresa que se va ya no hay para cuando acabar este cuento pues esperemos a ver que es si les dan trabajo o no y pues aquí vamos a esperar a ver que pasa con esos y como ven ustedes todos estos vídeos como que piensan de todo lo que está pasando ya ven ayer que carcilla se peleó que fue a dar el doctor tacha perdón que fue a dar el doctor y es un alboroto que traen ustedes que piensan que piensan que piensan de todos estos vídeos de todo lo que está pasando en el jabalí a marvin que lo corren que regresa que lo echan pasa de todo ahorita con ellos con marvin ahorita está tapando de todo que main lo corrió que él regrese luego que lo echan que le digo está pasando de todo a ver hasta hasta cuando se pone normalidad esto de marvin yo creo que no esto va a durar para tiempo si regresa sara otra vez va a pasar los problemas con marvin que marvin debe de sentar cabeza sentar cabeza así con esta mujer y de aquí ya ya de calmarse ya no hacer cosas que anda haciendo nomás se pone borracho y les andan hablando las mujeres va y se quede metida dentro de sus casas es lo malo de marvin por eso yo creo que si sigue así no va a ser vida con ninguna mujer o solamente va a haber una mujer pues como sara que le quitaba el dinero y estaba a gusto pero pues sara también no es de un solo hombre yo creo porque anda con su ex anda con marvin y pues la verdad pues ya no se ni que pensar también uno no se ni que pensar uno de las cosas que están pasando y así es en el jabalí el marvin el huevos de agua como así le pusieron vamos ustedes que piensan amigos de todo esto comenten aquí y gracias por venir a ver nuestros videos como les digo si les gustan nuestros videos denle like comparte y lo más importante son tus comentarios que dejas aquí yo cuando tengo tiempo ahí me comienzo a revisar los comentarios y les doy corazón y les doy like a todos los comentarios son bienvenidos sean malos sean bonitos sean feos de todos porque porque se dan el tiempo de venir a escribir el tiempo de venir a ver el video aunque no les guste vienen y comentan y se lo agradezco de todo corazón también todo eso cuentan todo de corazón y pues cuídense mucho amigos yo aquí pues voy en camino voy a hacer un mandado y aquí vengo platicando un rato con ustedes de lo que yo pienso de todos los videos que están subiendo y pues muchas gracias porque hasta el final cuídense mucho bendiciones y nos vemos en otro video más de sus amigos Mari César Vlog cuídense cuídense cuídense